A ver, este que es, lo puedo combinar este, con esto, 51 de ataque, mira, que bien, y esto, me lo va a combinar con, ya como había dicho, este o este, este tiene 25, yo creo que va a combinarlo con este. 44, o sea, mira, que bien, y esta lanza me la va a equipar, y posiblemente la utilice para, uno de estos, 4, 35, bueno. Hay un moblin blanco, ¡ay, Dios! ¿Qué demonios? Corre, corre, corre. No puedo bajar. ¡No! Mamá. ¡Ay! Corre. Link. Dios, qué miedo me está dando esto. Pero que no se atreve. ¡No, Link! ¡Link! ¡Ah! No, me comen, me comen, me comen, me comen, corre. Dios. ¿Cómo que hay manos aquí? No llegan. Pringadas. Dios. Pero que no se le transporten. ¡Dios! ¿Por qué hay manos? No me digas que es galón, fantasma. Oye, que ahí se buggearon. ¡Yihi! ¡Corre! ¿Dónde están, perras? ¡Corre aquí! ¡No tengo ayuda de nadie! Porque tienen que haber manos siempre. Dios. Ven acá, señoras. Ahí vienen. Ahí vienen las perras enanas. ¡Toma! ¡Muéranse! ¡Por Dios! Están inconscientes, ¿verdad? ¡No! ¡Que vienen! ¡No! ¡Que vienen! ¡Yihi! ¡Ah! ¡Que vienen! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, Link! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Los gos se teletransporten. ¡Toma ya! ¡Ah! ¿Qué? ¡Se me olvida que se teletransportan! O sea, ¿sigue siendo gana un fantasma? Dime que sí se murieron, por favor. ¡Malditas cerdas! ¡Tres menos! ¡Cuánta está! ¡Link, ¿qué haces? ¡Por Dios! ¡Me estás poniendo nerviosa, Link! ¡Shh! ¡Madre mía, Dios! ¿Dónde estás? ¡Es que no sé cómo esquivar! ¡Kate! ¡Shh! ¡Quieto! ¡No, Link! ¿Qué haces? ¡Te estás gastando todos los corazones, maldito! ¡Link! ¡Perdón! ¡Ah! Perdón, es que... Ya saben, chicos. ¡Congélate! ¡Es que no me puedo congelar con nada! ¡Sígalo! ¡No siquiera lo puedo encegar! ¿O qué? ¡Ni siquiera me puedo encegar! ¡Madre mía, Dios! ¡Corre! ¡Mata! 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 ¡Dios! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ay, Dios! ¡No debería decir eso! ¡Es que no le quito pelo! O sea, ¿qué quieren? ¡Cucu! ¡Dios! ¡Me quita poco! O sea, me quita un cuarto de corazón para que vean. ¡Shh! ¡Ah! ¡Qué viene! ¿Por qué dejaste la obra maligna, maldito estúpido? ¡Maldito despreciable! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! ¡Qué viene, qué viene! ¡Los bumbum le hacen más! ¡Pero qué quieren! ¡Lo siento! ¡No puedo evitarlo! ¡Me pongo bien nerviosa y juego mal! ¡Juego terrible, la verdad! ¡Dios, me voy a morir! ¡Se me ha roto esto! ¡Ah! ¡Qué uso, qué uso! ¡Esto! ¡Esto le duele más! ¡Aléjate! ¡Pringao! ¡Aléjate, pringao! ¡Vete! ¡Dios, me pongo bien nerviosa! ¡Con lo...! ¡Dios! ¡Me voy a quedar aquí! ¡Lo siento! ¡Voy a parar! ¡No puedo más! ¡Lo siento! ¡Es que estoy temblando de los nervios! ¡La verdad! ¡Estoy temblando de los nervios! ¡Y ya saben que con estas cochinadas no puedo! ¡En fin! ¡Espero que les haya gustado un montón! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós!